Luego de tres horas, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Reclusorio Oriente determinó aplazar para el 5 de septiembre la audiencia por el juicio en contra de la organización liderada por Juan Balta por cometer el feminicidio de Abril Pérez Sagaón. El 25 de noviembre de 2019, durante la misma, se acreditaron nueve defensas por lo que hace a los procesados. Los abogados de Juan Balta, Alejandro Neri, alias El Neri, y Asia Jalil solicitaron al juez Ignacio Pérez que se separaran sus procesos del resto. Balta además interpuso una controversia porque nuevamente fue trasladado a un ceferezo en Nayarit luego de haber ganado su traslado a la Ciudad de México. Otra de las razones por las que la audiencia se pospuso fue que Graciela Alicia, novia de Rodolfo Daniel Banderas, pidió el cambio de medidas cautelares por inconvencionalidad, lo que se resolverá en la reanudación. Rodolfo Daniel es uno de los autores materiales del crimen, igual que Juan Carlos Rodríguez, quienes ya fueron sentenciados a 52 años y seis meses por el delito de feminicidio, aunque aún falta su juicio por asociación delictuosa. Ante esto, Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril, comentó que ellos solamente buscan la sentencia en contra de siete, pero que la FGJ imputa a nueve por asociación delictuosa y feminicidio. Tuosa y feminicidio. Lo anterior es porque se desistieron de los cargos, por lo que hace a Graciela Alicia y Maybelline Montiel, pues consideraron que la Fiscalía no está empleando la perspectiva de género, ya que una de ellas solamente acompañó a Rodolfo a Monterrey y, posteriormente, él contó el crimen a su novia Graciela.